y hoy tenemos tres temas para ustedes yo creo que muy muy importantes si el primero es de que se aprobó sin cambios el presupuesto de egresos de la federación dos mil veintidós finalmente pues hay que conocerlo hay que ver qué onda con esto porque pues ahora sí que son los dineros que se colectan de vía impuestos todo este tipo de cosas y pues es lo que ejerce el gobierno de la república no aquí habría que decir que el supuesto triunfo de claudio x gonzález de claudio x o el sí por méxico como le quieran llamar ahí con sus tres partidos afiliados que es el partido acción nacional el partido revolucionario institucional y el partido de la revolución democrática o lo que queda de estos tres partidos alguien bueno muchos dicen solamente del prd pero también en el pan no cantan mal las rancheras ahora pues están totalmente desarticulados con el liderazgo de marco cortés que decir también con el de alito ya en el partido revolucionario institucional donde ha sido duramente impugnado por la forma en que ha repartido los cargos al interior de pues justamente de esta supuesta institución política y del prd pues que ahora sí que existe pues por obra divina no deben de estarle ahí rezando mucho a la virgen de guadalupe o ande los que quedan de marxistas guadalupanos o que se dicen no hijo de verdad que difícil deben de tenerla por allá y pues sabemos que el supuesto triunfo que estuvieron ahora sí que está despedigando por todos lados de las elecciones intermedias para diputados pues no ya se vio que no fue suficiente para para frenar bueno ni para modificarle en una coma para él y para más la que decir también pues no modificaron en nada el presupuesto de egresos de la federación que se va a tener para el año dos mil veintidós eso sí eso sí sí que han hecho mucho ruido declarativo y pues bueno ya sabemos que varios medios impresos y electrónicos están no necesariamente con ellos hay una serie de empresarios que también ya marcaron su su raya pero sí sí en contra digamos pues de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque pues parece ser que se afectaron algunos intereses por ahí aunque hay que decir también que muchas personas que vienen de tiempo atrás que siguen haciendo lo mismo desafortunadamente siguen insertados en estructuras gubernamentales y también en el propio Morena y también hay que decirlo y de manera especial en el poder judicial de la federación bueno pues después de casi once horas de debate con lo que por la aprobación del presupuesto de egresos de la federación pues ahora sí que no coincidió con el cumpleaños del presidente parece que estuvieron hasta buscando esa forma de alargarlo para que no coincidiera les decía pues se rechazaron se rechazaron el cien por ciento de las mil ciento noventa y cuatro reservas que presentaron entre miembros de la oposición pero también entre miembros de de Morena se ratificaron los recortes al instituto nacional electoral y también a los poderes legislativo y judicial estos sumaron más o menos ochenta y tres ocho mil tres treinta y ocho millones de pesos para el año siguiente ciento cincuenta diputados pasaron a tribuna para pedir recursos según ellos para medicina turismo educación ciencia tecnología deportes un seguro de desempleo por ahí entre otras cosas no la aprobación del presupuesto de ingresos se dio por doscientos setenta y tres votos a favor hay que recordar que pues la mayoría simple es doscientos cincuenta más unos si necesitaron dos cincuenta y uno y como podrán ver ahí en las sumas y restas pues les sobraron veintidós votos el paquete del presupuesto de ingresos incluye precisamente la ley de ingresos la miscelánea fiscal y obviamente pues el presupuesto de ingresos como tal no y el gobierno federal para el otro año como va a ser seguramente año con año pues ahora viene con un nuevo récord que van a ser siete billones ochenta y ocho mil millones de pesos un billón de pesos más que en dos mil veintiuno es decir un millón de millones más para el año que viene y bueno pues algunos diputados les decía por ejemplo el del pan miguel ángel monrás y barra estaba proponiendo ahí la creación de un seguro de desempleo para las personas que se quedaron sin trabajo por efectos de la pandemia del diecinueve carlos alberto valenzuela gonzález del pan también que se regresara el seguro popular seguramente no conoce muy bien o está muy allegado pues a los anteriores gobiernos por ahí por cierto el otro día escuchamos una un programa de que presentaron un libro en donde pues ahí no le va nada bien a narro y al actual rector de la unam enrique graue porque pues por ahí se ha venido un conflicto de interés con un pues un presupuesto para investigación de alrededor de dos millones de pesos que pues ahí habría que investigarlo más a detalle y eso es lo que vamos a hacer ahí se los aseguramos ¿no? Bueno Edna Díaz del PRD pues se proponaba por una reasignación de recursos a programas para mitigación del cambio climático Mario Alberto Rodríguez Carrillo del Movimiento Ciudadano una redistribución de ingresos para estados y municipios Yérico Abramo Mazo del PRI también proponaba recursos para pueblos mágicos para que volvieran a a florecer y pues también ahí Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo pues también también mencionó señaló discutió que pues el presupuesto tal como estaba digamos planeado por parte del Ejecutivo pues se iba a destinar a los dos necesitados y que pues se estaba devolviendo al pueblo lo robado y también pues criticó el presupuesto alterno al criticar al alterno que presentó precisamente la oposición al afirmar que precisamente pues beneficia o estaba destinado a beneficiar al capital extranjero. Entonces pues digamos dado que no consiguieron modificación alguna ya hubo por ahí algunos voceros de la oposición podemos citar ahora aquí al diputado Jorge Triana del amenazó con la reforma del sector eléctrico y otras iniciativas que eran la mayoría calificada es decir dos tercios de las votaciones pues estas prácticamente ya estaban muertas porque no iban a tener apoyo alguno por parte de los partidos opositores recordemos que ahí sí Morena no tiene las dos partes las dos terceras partes de los votos necesarios para hacer modificaciones constitucionales cuando se requiere precisamente la aprobación de dos terceras partes a menos a menos bueno pues que hay una serie de negociaciones que hay por ahí y que hasta ahorita digamos pues vamos a ver cómo se dan las cosas no por ejemplo el del PAN este Jorge Triana dijo pues en adelante no vamos a aceptar ninguna negociación para apoyar lo eléctrico y otras propuestas de Andrés Manuel López Obrador es decir da el portazo y dice aquí no va a pasar nada de nada vamos a ver si es cierto habría que anotarlo por ahí en algún pizarrón o algo a ver cómo se modifican las cosas de aquí a cuando pues ya vengan estas votaciones no el PRD también suscribió esta esta declaración no ahí dijo pues que que sí que tampoco le iban a entrar pues solamente no le van a entrar pues porque depende justamente del contubernio que tienen con nosotros dos partidos políticos bajo la alianza que formaron bajo la dirección de Claudio X González y luego está Rubén Moreira Rubén Moreira que es el coordinador de la bancada de diputados del PRI y también recordamos ex gobernador de Coahuila que bueno fue de los primeros ex gobernadores que cuando dejaron su estado levantaron un gran escándalo por la cantidad de recursos en los que dejaron endeudados a sus respectivos estados si mal no recuerdo Moreira dejó por ello 31 mil o 36 mil millones de pesos una cosa escandalosa que era cuando se empezara a anotar digamos toda esta serie de speedfarros y ahora desafortunadamente es una cosa más o menos común pero digamos que Moreira fue uno de los inauguradores no y ahí Moreira pues ahora sí como dirían en algún programa televisivo pues fue casi casi como como la chimotrufe no que dijo pues ni si ni no y vamos a ver cuando como en alguna meñanera alguien dijo pues no fue ni cierto ni fue falso pues parecería no ahora sí que pues en gusto se rompa entiendanos de ver cómo tenemos esta afirmación pero el hecho es que sí sí dejó abierta la puerta el PRI para una posible negociación ya con el PRI pues obviamente Moreira no necesitaría al PAN y a y a pues al PRD para este tipo de modificaciones pero pues haría resurgir aquel pues dicho no que es que pasamos del del PRI al al PRI Morena al PRI y la la unión en algunos aspectos del partido revolucionario institucional con Moreira bueno pues una de las instituciones con mayor recorte presupuestal que hubo para dos mil veintidós fue el Instituto Nacional Electoral recordamos alguna caricatura por ahí si mal no recuerdo fue de José Hernández en donde dibuja a Lorenzo Córdoba que lo que más le preocupaba el INE era el dinero y que pues ya por ahí Lorenzo Córdoba ya incluso grabó grabó un vídeo y de me parece de dos minutos de duración en donde pues ahí nos echa el rollo de que se está pues ahí lo tenemos en off se pone en riesgo la la democracia no como si le importara tanto la democracia a Lorenzo Córdoba y él dice pues que que sí que necesita más dinero para la revocación de mandato del dos mil veintidós su pena de que pues quién sabe qué pueda pasar con el ejercicio democrático aquí en el país y se queja de que pues le cortaron casi casi una cuarta parte del presupuesto un veinte veinticinco por ciento y que pues de veinticinco mil millones de pesos que le habían autorizado pues le dejaron diecinueve mil millones de pesos y hay que decirlo no Lorenzo Córdoba al gran jefe chichimeca no al uno de los pues nefastos personajes de que en algún momento se se arropó con la izquierda pues le encanta el dinero no pareciera ser o por lo menos a mí me recuerda cuando en la década de los setenta se acuerdan si es el presidente José López Portillo en su momento dijo que pues iba a defender el dinero como un perro no iba a defender la peso más bien como un perro y paca la ciudad y viene la devaluación no bueno pues parece ser que es la nueva edición modernizada remasterizada de José López Portillo de un Lorenzo Córdoba que dice que no tiene dinero que le alcance y pues jamás se ha planteado en o por lo menos en un hecho público hacer una reducción de salarios de pues habría que habrá que hacer cuentas de cuántos consejeros asesores abogados etcétera empleados en general tiene el Instituto Nacional Electoral y cómo están los escalafones de un nivel a otro de acuerdo pues también con sus niveles salariales y obviamente aquí estamos incluyendo pues prestaciones bonos aguinaldos etcétera 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 también cómo no recordar que en 2015 Lorenzo Córdoba le solicitó a la Cámara de Diputados mil cuatrocientos millones de pesos para la construcción de un edificio en 2016 pero pues ya digamos volviéndonos a través a la actualidad el secretario de Gobernación actual dijo que en ANAI que para nada que le iban a aumentar el presupuesto y que no sólo eso sino que además dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral dispone de tres fideicomisos que suman alrededor de mil trescientos cincuenta y tres millones de pesos que pues ahí según Córdoba Lorenzo Córdoba pues no los puede utilizar porque son para fines muy concretos y fíjense ustedes para qué van a utilizar o pretenden utilizar estos tres fideicomisos que insisto suman mil trescientos cincuenta y tres millones de pesos uno es para pagar el seguro de retiro de la alta burocracia realmente del INE una prestación que ya desapareció en el gobierno central otro de los fideicomisos es para la construcción inmobiliaria por ejemplo ahí Galván Ochoa pues está hasta se escribe con zona bueno es que sin obras no hay sobras y el tercero para gastos generales y pues no sabemos qué tipo de gastos generales tengan estos no a lo mejor como el mismo Galván Ochoa se pregunta pues será que estos gastos generales saldrán de ahí saldrá para pagar las comidas del elegante restaurante Alaya de San Jerónimo nada más google en este restaurante Alaya lo pronuncié hace rato para que vean pues más o menos cómo se las gastan igual que quizás los del foro consultivo de ciencias de conocido cuando pues tenían los cientos de millones de pesos a su disposición y que podían gastarse tranquilamente hasta cuentas de veinticinco mil pesos en un suelo de señor. Bueno pues el presidente López Obrador agradeció a los legisladores federales que dieron su voto a favor del dictamen por su postura en defensa del pueblo y pues que no hubieran favorecido a las minorías que pues han sido por siempre privilegiadas e incluso repitió aquello de pues con el regaño de los medicamentos ¿no? De que pues no se podía dormir tranquilo si había desabasto aquí en México dijo pues a las y los diputados pues ahora sí a dormir con la conciencia tranquila. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando de dormir con conciencias tranquilas déjenme hablar también ya no en términos políticos sino en términos de salud que me parece muy importante que tengamos en el radar una enfermedad que es pandémica que es epidémica y que créanme ha causado muchos estragos en la población mexicana y que me parece ser que debemos de prestarle muchísimo mayor atención y y y y y y